hola bienvenidos vamos a ver cómo amortizar hipotecas en el caixa van hay que ir al apartado de disfrutar la vida préstamos e hipotecas localizamos la que nos interese en el caso de que tengamos varias vamos a ver opciones hacemos un clic izquierdo de ratón consultar detalle vamos a ir a consultar amortizaciones bajamos y aquí tenemos simulación solicitud de amortización hacemos clic ahí podemos reducir plazo o reducir la cuota si reducimos la cuota obviamente se mantiene el mismo plazo y si reducimos plazo se mantiene la cuota podemos escoger una cantidad fija o podemos aquí seleccionar el número de recibo de la hipoteca lo que lo que viene siendo meses a reducir reducir los meses de pago en mi caso quiero amortizar 6.000 euros así que nos ponemos ahí y le damos a continuar ahora podemos ver lo que nos queda por pagar y lo que nos quedará a partir del momento de la amortización la cuota sigue igual y los vencimientos pendientes han bajado a 223 y pagaremos la hipoteca que ha sido aproximadamente 2 de los años podemos volver atrás para hacer una modificación como yo he hecho que ha añadido un poco más la diferencia entre el importe que producimos en el campo anterior y la que viene aquí la cambia un poco para que se ajuste exactamente a las fuerzas que pagamos que es lo que nos dice aquí un poquito más ahora esto es lo que esto es digamos la selección si queremos seguir adelante le damos a amortizar y tenemos que confirmar el siguiente paso a través de la aplicación que es avance o sea el dispositivo móvil cuando hayamos utilizado perfectamente la operación esta pantalla indicándonos otra vez el resultado que era básicamente el mismo que la simulación así que ya podemos volver para hacer otras cosas